Entre otros temas, el paro general parcial convocado por el PIT-CNT para mañana jueves. Un paro en un contexto en el que hay rendición de cuentas, o sea que uno no debería sorprenderse si no es ahora cuándo. En cualquier caso, lo que llama la atención es ese convenio, o digamos, ese papel firmado en plena rendición, con COFE, por ejemplo, y el gobierno, donde algunas pautas quedan claras y se asumen las palabras del caso, los compromisos, ¿no alcanza con eso? ¿Qué es lo que van a reivindicar en este paro concreto? O es una cuestión de recordar, y esto sí es una decisión política, que hay dos miradas de cómo está el país, más allá de los acuerdos que puedan alcanzarse, rendición de cuentas mediante. Repasemos. La mesa representativa del PIT-CNT resolvió un paro general parcial para el próximo 7 de julio. La detención de actividades será de 9 a 13 horas. Comenzará con una concentración en la Plaza Independencia a las 9 de la mañana. Desde allí se marchará por la avenida 18 de julio, luego se tomará la calle Paraguay y avenida del Libertador hasta llegar a las inmediaciones del Palacio Legislativo, donde se ubicará el estrado desde el que se desarrollará la oratoria de la central sindical. El paro será en defensa del trabajo de calidad, del salario y la seguridad social. Bueno, muy bien. Una primera lectura política, obviamente, de este paro anunciado. ¿Qué pensás, Pepe? Frase atribuida a Albert Einstein, si buscas resultados diferentes no va siempre lo mismo. En este caso podría atribuirsele a la herramienta del paro, que es absolutamente legítima, por supuesto, pero que tal vez el uso, quizás desde el punto de vista estratégico, no adecuado del mismo, podría llegar a esconder inclusive reivindicaciones que podrían tener más repercusión a nivel de la ciudadanía. Eso es lo que podría decir en primera instancia sobre esta situación. Me parece que da para hablar sobre el papel de los sindicatos, las medidas en este caso, el papel del gobierno y cómo un gobierno también sabe o tiene que saber que cuando le toca gobernar va a recibir críticas, por supuesto, de los sindicatos. Ocurre acá y en todas partes del mundo. Estaba recordando la FLCO, una de las gremiales más grandes de trabajadores industriales de Estados Unidos, que ha sido muy crítica con el gobierno de Donald Trump, por ejemplo, pero también ha sido una herramienta para que Joe Biden llegara al poder, el apoyo estratégico de los sindicatos, de esos fuertes sindicatos, en el país más capitalista del mundo. Bien, quería aclarar, recién veíamos en pantalla y se va a aparecer cada tanto en vivo lo que está pasando en Barrio Reus, digo, porque si hay novedades, obviamente vamos a cortar y vamos a ir con el móvil en el caso. Pero bien, mientras tanto sigamos aquí en esta realidad. Valeria. Bueno, en realidad, creo que lo que vos decías al inicio es la realidad de la situación del país hoy, una discusión de rendición de cuentas, donde claramente, de la misma forma que los partidos buscan perfilarse en cuanto a sus prioridades y que pueden modificar o rescatar, digamos, para lo que entienden es prioritario, como decía, desde el movimiento sindical, más allá del convenio de COFE, porque el convenio de COFE en realidad ajusta el salario perdido, ajusta lo que han sido dos años de pérdida salarial, por lo tanto los trabajadores lograrían empatar y no es ahora tampoco, es algo que va a llevar un proceso. Por ejemplo, los propios funcionarios públicos han planteado lo que ha sido la baja de personal de ministerios que, en muy poco tiempo, si se mantiene esto de no cubrir las vacantes, va a generar que no puedan funcionar, como el Ministerio de Transporte, el propio Ministerio de Ambiente, que en realidad se creó sin pensar en los propios funcionarios para poder llevarlo adelante. Entonces, todas las discusiones que tienen pendiente los trabajadores públicos, pero también es un paro que abarca a todos los trabajadores. Tenemos 80 grupos o mesas que no han llegado a acordar todavía en el Ministerio de Trabajo cómo van a recuperar el salario, o sea que en realidad los trabajadores privados se juegan muchísimas cosas, por eso la movilización también. Es un paro parcial, no un paro general, creo que es una señal en cuanto a hacer un paro convocante, movilizador, de que la gente se exprese en la calle, en el que no para la escuela, porque cuando hay paros parciales el sindicato ya tiene resuelto que no hace paro parcial, solamente se suman a paros generales, tampoco así el transporte. Pero bueno, yo creo que va a ser un paro convocante, porque se están discutiendo temas que son centrales, se avizora la discusión de... Es decirle al gobierno, te estamos mirando, o sea, estamos en tu nuca, terminá de redondear lo que necesitamos. Sí, y hay sindicatos que como los sindicatos policiales, que también pretenden que en esta rendición de cuentas realmente se tome el planteo del ajuste de salario que ellos han planteado. O sea, todavía hay muchas cosas con respecto a los trabajadores y a presupuesto que no están cerradas del todo y que creo que, bueno, esta es la orientación del movimiento sindical que se va a plantear en esta paralización. Bueno, veremos si logra sus resultados. Y también mirando, como decía, lo que es la reforma de la seguridad social, donde claramente el movimiento sindical está de acuerdo en que es necesario hacer una reforma de la seguridad social, pero no con el perfil de aumentar la edad jubilatoria y de varios puntos que hoy están arriba de la mesa. Ahí está. Un poco lo que repite es la expresión de la quita de derechos. Pero esa es la clave en que hay que analizar el mundo pensando concretamente en esta reforma. ¿Es quitar derechos que te suban la edad jubilatoria? ¿O en realidad es pensar en ampliar derechos a los futuros jubilados del Uruguay? En realidad la quita de derechos no está tan ligada o no está solo ligada a la reforma de la seguridad social. ¿Qué pasa? Nosotros hoy tenemos un problema de empleo, que es uno de los puntos. Empleo de calidad es uno de los que plantea la plataforma del paro. Entonces, pensamos en realidad objetivamente. Primero que tenés que trabajar más años y eso en realidad no está bueno para nadie, pero por el otro lado... Pero viste que en el mundo pasa, ¿no? En el mundo pasa, pero la situación en Uruguay del empleo es que hoy no hay empleo muchas veces para personas que se quedan sin trabajo a los 50 años. Lo que cuesta conseguir trabajo cuando sos un joven, muy joven, sin experiencia a veces o recién recibido de alguna profesión. Y por el otro lado, ¿cómo cuesta conseguir trabajo cuando ya estás por arriba de los 50 años? Pensemos con más de 60, que buscan que de las empresas si tenés mucho tiempo te vayas o te invitan directamente a irte. O sea, está bien que quizás se pueda pensar que es necesario el que se trabaje más años. El problema es si hay una respuesta de empleo en Uruguay para que la gente pueda seguir trabajando hasta los 63, 64 o la edad que se vea que es necesaria esa modificación jubilatoria. Bien. Igual hay mucha gente por encima de los 60 que está trabajando en negro porque ya se tuvo que jubilar y esa gente no tendría que estar hoy trabajando en negro. O sea, hay realidades bien distintas y bien complejas, pero si nos vamos a quedar con una para hacerle la observancia como si fuese la situación general, no vamos a llegar lejos, ¿no? A ver por acá. Un paro político. Un paro político que se veía venir... Siempre son políticos. Después de la rendición de cuentas. Vamos a entendernos, a ver. No, no. A ver, político no. Un paro político partidario. Ahora sí lo modificaste. Ahora sí. ¿Y por qué digo esto? Siempre en la etapa de discusión de la rendición de cuentas, claramente los gremios y determinados sindicatos buscan, lógicamente, llevar agua por su molino. Eso está bien, es normal, pasa. No podemos negarlo lo innegable. Ahora bien, ¿cuál es la plataforma de este paro? Dice, por nuestros derechos, el ajuste regresivo, el hambre y la carestía, trabajo digno, salario y defensa de las empresas públicas. La plataforma del paro de junio del 21 era similar, ¿no? Contra el hambre, la desigualdad, la vida, el trabajo, el salario, bla, bla, bla. Faltó el bloqueo a Cuba, nada más. Pero bueno, a veces lo ponen también. ¿Por qué digo que es un paro político? No den malas ideas. No, no, bueno, pero a veces lo ponen. ¿Por qué digo que es un paro político? Es un paro político porque cuando vos me hablas de salario... Partidario, partidario. Político partidario. Y cuando vos me hablas de salario, vamos a ir a los números reales, porque acá se puede hablar de que la situación del país es mala, pésima, campea el hambre, pero los números son fríos. Entonces cuando vos me hablas, tenemos que los empleados públicos tienen una recuperación salarial con esta rendición de cuentas casi similar a la que buscaban. No, recuperación no. ¿Qué tuvieron? ¿Qué le dieron? La recuperación salarial tenés cuando aumentás salario. Acá hay pérdida. ¿Vos estás como el presidente del Frente Amplio? No. El presidente del PIC-CNT, que lo que dice es, cuando a nosotros nos aumentaban los salarios en otros gobiernos... El PIC-CNT o el del Frente Amplio. Es lo mismo. No, no, son dos personas distintas. Me dejás terminar. Cuando nos aumentaban los salarios, no podíamos ganar lo que habíamos perdido. Eso no pasó nunca. Pero eso no es aumento, Pablo. Pero eso es lo que dice el presidente del PIC-CNT. Eso es ajuste, no aumento. Voy a terminar. Eso es ajuste, no aumento. Los privados, en la ronda de negociación, el 50% adelantaron los reajustes. O sea que más o menos estuvo ahí. Cuando se habla en defensa de las empresas públicas... ¿A vos te parece que el 50% es más o menos estar ahí? Porque vos con tu discurso del trabajador, de los salarios... Y porque soy trabajadora, capaz que vos no. Yo soy trabajadora. Lo que sí no soy, a mí no me representa el PIC-CNT porque de los 1.792.000 personas económicamente activas, el PIC-CNT solo tiene 410.000 afiliados, que es un 22-23%. Por lo cual es una pequeña porción de los trabajadores. Y a su vez, de esta pequeña porción de los trabajadores, no todos sacatan el paro. O sea que este paro parcial, por el pueblo y para el pueblo y demás, es para un pequeño sector del pueblo. Vamos a entendernos. Para vos quizás sí, para mí no. A lo que voy. Entonces, cuando se habla en defensa de las empresas públicas, ahora se está hablando del desmantelamiento de Antel y demás, se decía exactamente lo mismo con el tema de la portabilidad numérica. ¿O me equivoco? Después, al final, terminó que los resultados fueron bastante más favorables a los que eran retractores de esta política económica. El cierre de Antel hasta ahora perdió 2.000 clientes. Vos estás igual que ahora lo que dicen es, no, porque ahora va a tener tantos clientes Antel que no los va a poder asombrar. Son disparates que se dicen, son cañitas voladoras que se tiran para crear una situación que no existe. Pero no existe, tal no existe esta situación, tal no existe, que cuando se habla de desempleo, en febrero del 21, el último sondeo que se hizo de empleo, estaba en un 7% de desocupación. El menor en 4 años para atrás. ¿Cuántos tienen seguro de paro parcial? 4 años para atrás. De todos esos. Porque se suman en los que tienen empleo. Zapata y gato. Más los 15.000 jornales solidarios, que también son empleo. Son incuestionables. Tal es la hambruna que campea en este país, que estaba leyendo justo al vicepresidente de la Cámara de Turismo, Carlos Pena, que decía que los pasajes aéreos en vacaciones de julio están agotados. La situación es dramática, pero los números no indican eso. Ojo que los pasajes aéreos están agotados, remite a la poca conectividad que tiene nuestro país. Y de hecho, los pasajes están costando una fortuna desproporcionada, o sea que viajan muy pocos y los que pueden. Está bien. No es un reflejo de cómo está la actividad. Volvamos al punto. Y los números que yo acabo de dar también, ¿hay algún matiz? Bien, no. Ahora, eso significa que no es válido que igual haya manifestación y expresión de la gente popularmente en la calle para recordarle al gobierno todo lo que se necesita, todo lo que hace falta todavía. ¿No era que la LUC prohibía el derecho de huelga y no sé cuántas cosas más? No, no, no. Escuché eso porque... No, la LUC prohíbe solo la ocupación, no el derecho de huelga. En Uruguay se menoscababan los derechos sindicales y dije, bueno, tal, capaz que entonces... Sin ironías, sin ironías. Vayamos a tratar de analizar. No, pero es que la ironía ayuda a pensar. Y la ironía a veces sirve para mostrar algunas cosas. Yo quiero saber qué va a pasar al otro día del paro. O sea, ¿qué ganamos? Contra el hambre y la carestía. Fíjate vos, vamos a la reivindicación, como decía Pablo, punto por punto. Contra el hambre y la carestía. Y después me entero que el señor Audala se opone a rebajar el impuesto a las harinas, a la importación de las harinas. O sea, lo importante es la gente, pero a veces es la gente. Cuando no te sirve no es la... La gente no es lo importante. Señor Audala, que no puede conducir un auto, me quiere decir a mí cómo conducir un país. Después dice, por trabajo digno y de calidad. ¿Qué idea se le ocurre al PITS-NT para el trabajo digno y de calidad? ¿Qué es lo que ha propuesto de manera tan brillante en los últimos años como para hablar de trabajo digno y calidad? El trabajo digno y calidad, ¿lo genera el PITS-NT o lo genera el sector privado o lo genera la inversión? Y también, perdón, también te lo autogestionas vos, preparándote, estudiando, logrando... Sí, vas a ser parte de tu responsabilidad. Logrando, no 100%, por favor, pero sí hay una parte que hay que tener en consideración. Cuando hablamos de trabajo de calidad, supone... ¿Me vas a interrumpir como interrumpiste a Pablo o me vas a dejar hablar? Yo te dejé hablar. Si es un relato verdadero... Vale, vale. Yo te dejé hablar. Consejo, dejarlo terminar. Por una seguridad social integral, yo no he visto un solo proyecto alternativo, sustentable, de parte del PITS-NT, ni siquiera de parte de la izquierda en general. Tenemos. Ni uno, ni uno. Pero además, digo, están en contra del aumento de la edad jubilatoria. Quiere decir que yo debo entender que este señor Abdala y todos sus acólitos tienen un proyecto superior al que inventaron los daneses, los suecos, los polacos, los españoles, para superar sus propias crisis del sistema jubilatorio, seguro. Lo estoy esperando, me gustaría leerlo. En contra del aumento de la edad jubilatoria, en defensa de la negociación colectiva. O sea, acá se habló en el Uruguay, cuando iba a haber un cambio de gobierno, de que en Uruguay no iba a haber más negociación colectiva, de que iba a venir un gobierno de derecha que iba a suprimir los consejos de salario. Bueno, fíjense en qué terminó toda esa historia. Y en defensa de las empresas públicas y su rol social. Debo entender que el rol social de las empresas públicas es algo muy parecido a lo que quisieron hacer con Gasallago, o al dinero que malgastaron en publicidad ante él, o a lo que nos enteramos, lo vergonzoso que nos enteramos en el día de ayer, de que aún hoy, y en esta rendición de cuenta, con lo que hace falta en los recursos, este gobierno va a tener que bancar 23,5 millones de dólares por cuentas pendientes de la aventura de Pluna y Lidgate. Aquel negocio que empezó muy bien y que según las palabras del ex ministro Astori iba a terminar muy bien. Así que digo, todo esto es, como decía el queridísimo contador Damiani, tormenta con matracas. El paro general es algo previsible, es una expresión natural de una sensibilidad social que yo la acompaño, pero al otro día, como decía Pepe hoy, al otro día, una herramienta ya desgastada no va a traer ningún tipo de cambio, ningún tipo de mejora para la sociedad. Así que, esa es mi opinión. Tenemos que hacer la primera pausa, ya volvemos y estaremos atentos a cualquier novedad que surja desde Barrio Reos. No, gracias Valeria que no me interrumpió. Ya venimos, ya venimos.